No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Bueno, lo de Ibargüey no se pudo dar por costos, Andrés Ibargüey estaba en México, lo contrató el Santo Laguna de México. Lo de Mendoza se cayó porque se aguantó, pero tampoco se pudo el tema económico, estuvo un poco lejano. Y se han caído nombres así. ¿A usted realmente el nombre de Lucumí es una idea real o también está lejano o no se lo han planteado, profesor, de Steven Lucumí que ya pasó por América? Bueno, nosotros cuando hablamos con la parte directiva siempre tratamos de poner, sea por acercamiento de futbolistas que nos acerca directiva o por propuestas nuestras directas, varias opciones. Porque obviamente que esto pasa si uno apunta a un jugador y obviamente que también tenemos que ser conscientes que hay ciertos parámetros donde el club se puede manejar en cuanto al gasto. Entonces no nos podemos dejar de eso desmedidamente, pero bueno, obviamente que sabemos los parámetros que hoy por conversaciones que hemos tenido que pueden manejar, entonces tratamos de poner opciones dentro de eso. En el caso específico de Lucumí, bueno, o sea, yo no sé qué opción puede hacer de él porque ellos ya no tienen que hablar el club, pero a mí me parece que es un jugador que generalmente es parecido de Mendoza en qué sentido, en el tema de que es un jugador que ya conoce América, que tengo entendido que también es hincha de América, entonces ese sentido de pertenencia, como pasa en caso de Adrián, es un jugador que también es un jugador que es un jugador que es un jugador que quizás no estoy seguro, quizás podría estar en una situación distinta a los otros futbolistas en cuanto a las posibilidades, pero bueno, eso en definitiva, yo en eso no, no, estaría mal si opinara porque la verdad que no tengo el caso concreto y no estoy empapado en el tema de medio económico, si podría servirlo o no, pero bueno, podría ser una de las otras posibilidades, pensando en que algunos futbolistas, bueno, no se pueden cerrar por un tema como usted dijo de costo, ¿no?